Con la firma del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, se oficializó la declaratoria del Parque Natural de Santa Urbana. Al acto asistieron el delegado del Ministerio y representantes de las comunidades. Más de 11.000 hectáreas serán protegidas. El páramo en total tiene 60.000 hectáreas. En el departamento de Santander tiene 20.000. De esas 20.000 hectáreas quedan protegidas en el parque regional, las 11.700 que usted conoce, que ya es una cita muy interesante para cualquier parque regional. El reto a partir de ahora será la conservación y delimitación de las zonas del páramo, así como estrategias para ayudar a aquellas comunidades aledañas. Hoy por hoy, conservar estas áreas es garantizar las posibilidades económicas de una población mucho mayor que la que tenemos asentada hoy en el páramo. Lo que estamos es buscando cómo se cambian los elementos económicos, cómo se transforman las actividades productivas, cómo se transforma la cultura que hay al interior de las comunidades que han vivido ancestralmente alrededor de la minería, en unas actividades alternativas que eventualmente sean incluso mejor pagadas, perdónenme la expresión, que lo que actualmente tenían o como mínimo iguales. En Suratay Betas existe preocupación pues aún no conocen nuevas formas de ingresos que no afecten el nuevo parque natural de Santurbán.